De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Contento, Señor contento, nuestro querido San Alberto VIII Contento, Señor contento Porque ya le pusimos todo en las manos del Señor Ayer veíamos que todo, pero sin elástico Sin elástico, Señor te pongo todo, todo Pero y empezamos a mandarnos Como dice nuestro querido amigo Sí, Marcelo, el San Pero que tenemos Dios no puede hacer nada porque nosotros estamos llenos de pero A lo mejor el Señor sí pero, pero no, no lo va a hacer Sí, Señor, te lo entrego, pero yo quiero que hagas así las cosas Te entrego este problema, pero yo quiero que me lo soluciones Sin elástico, como hacía una hermana aquí de un grupo de comunidad Que hace años cuando compartimos decíamos Partí diciéndole este cuando recién llegué y le llamó la atención Y se dio cuenta que ahora ya lo entrega sin elástico Señor, quiero los frijitos, todo tuyo me cuesta Sí, así que eso estamos aprendiendo Claro que cuesta Porque yo como, el mundo me dice ¿Cómo vas a entregar todo? Tú tienes que mandar, tú tienes que hacer Claro, tú las haces De acuerdo con el Señor No que te vas a quedar en la casa y así El Señor va a hacer la comida, el Señor va a traer la plata Yo no voy a trabajar porque estoy dispuesto al Señor No es eso Sino que lo que yo haga, voy a hacer la comida con el Señor Voy a trabajar, Señor Aquí estamos Tengo un proyecto Vamos, Señor Me dio gusto el otro día un Lolo Ahí tiene unos tremendos proyectos De ayudar a los demás Yo le decía, perfecto, qué lindo Píele a ayudar al Señor Dile, Señor, trabajemos Alláname los caminos si son tuyos Y vas a ver la diferencia y me miras Así, como diciendo yo este Señor ¿Quién es? Conversando dentro Ahí aprovechas tú de evangelizar De mostrarle ¿Sí? Bien ¿Y qué nos muestra? Nos muestra la palabra Ah, esa palabra Ese alimento Que ya vimos Ah, el mes pasado cuando Ah, los días de la semana Nuestro alimento físico también Pero el alimento espiritual Y todos los días Tú tomas desayuno todos los días Almuerzas todos los días A lo mejor almuerzas nomás todos los días Lo demás pasa día Pero comes algo todos los días Para alimentar tu cuerpo Porque lo necesitas Para no enfermarte Uy, el alma es lo mismo Es lo mismo Y Satanás está ahí Como el león rugiente Que no te alimente Que no le das la palabra Que no reces Que no vaya a misa Que no vaya Que está ahí un grupo de oración Que ahora por los videos Que te mandan una No, no vale la pena ¿Para qué? Porque sabe Que a medida que tú Dejas de orar A medida que tú Dejas de acercarte a él Y confiar en él Estás en las manos de él Porque estás Sin el alimento espiritual Que es el Señor Y si estamos con el Señor Él dice Si están conmigo ¿Qué encontramos? Nadie Satanás no puede hacer nada Si estamos con el Señor Y aquí nos dice En el Salmo 135 Lo siguiente Señor Tu nombre es eterno Y tu recuerdo Y tu recuerdo dura por siempre Porque el Señor Salva a su pueblo Y se compadece De sus siervos Palabra de Dios Tu recuerdo dura por siempre Él es el único Que no falla Hermano, hermana querido No falla Tú fallas Yo fallo No fallan los amigos No fallan nuestros hijos No falla el marido No falla nuestra madre No fallan los hermanos No falla el jefe Y tú también Pero el que nunca falla Es el Señor Y a través de esta palabra No dice Por eso Y termina Salva a su pueblo Y se compadece De sus siervos Se compadece de ti Y se compadece de mí Pero está esperando Que le demos La oportunidad Él está ahí Con nosotros Está al ladito ¿Se acuerdan? En la huella Cuando le reclaman Cuando le reclaman Al Señor Cuando le reclaman Que no estuviste conmigo Cuando más lo necesitaba Y Él dice Te llevaba en brazo Te llevaba en brazo A ti y a mí Nos lleva en brazo Digámosle Que no nos bajes Porque si no No nos bajes Así que hermano Hermano querido Tengamos esa confianza Que la promesa de Él Se preocupa Y se compadece De este siervo pecador Que eres tú Y que soy yo Él vino para eso No vino por lo sano Vino por ti Por mí Que somos pecadores Para que luchemos Y salgamos adelante Así que digámosle Señor En ti confío Y vamos a salir Siempre adelante Oh mi Señor Digno lo soy De que entres En mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Más una de tus palabras Oh mi Señor Digno lo soy Más una de tus palabras Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Las palabras me sanarán. Las palabras me sanarán.